El recorrido de investigación que hoy les presento inicia con esta pregunta, niña o niño. Es una pregunta que me apareció primero como una experiencia personal e íntima, es parte de mi propia historia y más tarde y debido a circunstancias afortunadas en la vida y experiencias profesionales, logré enunciar esa pregunta como parte de un proceso de investigación que lleva años en curso. Es una investigación personal, teórica y clínica, que constantemente me plantea responder a dilemas éticos y compromisos políticos. El momento más claro se inicia en 1994 cuando concluyo la licenciatura en psicología y acudo a realizar mi servicio social al Instituto Nacional de Pediatría. Ahí asisto al servicio de salud mental en una condición de estudiante. En esta situación sentía yo mucha curiosidad por acercarme al mundo cotidiano del psicólogo en el hospital. Y un día me ubiqué detrás de una cámara de GESEL, con permiso de la psicóloga, escuchaba yo las intervenciones que ella realizaba. Sola en ese pequeño cuarto oscuro protegida por un cristal que del otro lado simulaba un espejo. Escuchaba y observaba con permiso de la psicóloga su intervención clínica. Según los breves comentarios que la psicóloga hizo previos a la consulta, el objetivo de su intervención sería, comillas, descubrir el sexo psicológico del infante. Yo me quedé sorprendida y perpleja por el objetivo planteado. Observaba lo que para mí era un niño de cinco años, moreno, cabello corto, vestido con pantalón y suéter. El niño sacaba juguetes de una caja que ella le proporcionó, un tanto tímido, decía algunas pocas palabras que yo no alcanzaba a escuchar con claridad. La sesión transcurrió en medio de un breve interrogatorio de la psicóloga. ¿Te gusta el cabello corto? ¿Qué juguetes te gustan más? ¿Quieres esta muñeca? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué ropa te gusta usar? Yo registraba esa experiencia que me causó mucha extrañeza en una pequeña libreta. Jamás había escuchado paciente de intersexo. ¿Qué era eso? ¿Por qué se intentaba descubrir el sexo psicológico de lo que para mí era un niño? ¿Por qué se dudaba que fuera un niño? ¿Y en dónde le veía yo lo niño? Tenía muchas preguntas y pocos elementos para responderlas. El impacto ante la extrañeza de ese acontecimiento y mi nula experiencia en aspectos clínicos no permitieron que en ese momento emergieran otras preguntas que con el tiempo han resultado fundamentales. Preguntas como ¿por qué un niño con apariencia normal entre comillas estaba siendo examinado por el servicio de psicología del hospital pediátrico? Y aún más importante, ¿de dónde procedía ese protocolo? ¿Y qué efecto tendría la evaluación de la psicóloga? Necesité años de estudio, lectura y vida. Fue indispensable escuchar con atención y compartir muchas y muy variadas historias dentro y fuera del consultorio para ir encontrando esas preguntas hasta llegar a transformar la mirada inicial que me presentaba el sexo como algo obvio, una verdad natural. ¿Qué es el sexo? Un primer intento por responder a la pregunta lo ubica como una característica biológica y natural de los cuerpos, el fundamento de la división entre dos conjuntos, el de los hombres y el de las mujeres. Sin embargo, para iniciar la exploración que hoy nos ocupa requerimos interrogar esta definición elemental que atribuye al sexo un carácter ontológico. Para Foucault, la idea del sexo se formó gradualmente. El siglo XVIII fue determinante para equiparar sexo con anatomía y para dotar al sexo de propiedades intrínsecas y leyes propias. Poco a poco el sexo conformó una unidad artificial que agrupó elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones y placeres. A través de estrategias de poder vinculadas a lo que sería el dispositivo de sexualidad, el sexo se determinó como el principio causal de su misma unidad ficticia, un principio omnipresente. La categoría sexo suele tener la capacidad polisémica y especulativa. Funciona a la vez como anatomía y carencia, función y latencia, instinto y sentido. El sexo conectó al dispositivo de saber con las ciencias biológicas de la reproducción, lo cual facilitó el funcionamiento del sexo como principio de normalidad para la sexualidad humana. Foucault enunció que sexo es justo el eje que articula el dispositivo de sexualidad. Es aquello que se interioriza y se apodera de la organización de los cuerpos, de sus fuerzas, energías, sensaciones y placeres. El sexo llegó a ser el punto imaginario, fijado por el dispositivo de sexualidad sobre el cual se debe pasar para definir quién eres, para producir un sentido de tu cuerpo, de tu identidad. El sexo llegó a ser el punto imaginario fijado por ese dispositivo de sexualidad en donde el el modelo de dimorfismo sexual entró con mayor claridad en este siglo XVIII y a partir de entonces la tarea del médico fue desnudar la anatomía imprecisa para encontrar los disfraces de la naturaleza, mirar atrás y encontrar el único sexo verdadero. Thomas Laquette dice que hombre y mujer indicaban en el renacimiento rangos sociales o papeles culturales más que la pertenencia orgánica a un sexo. Hoy en día todo apunta a que algo del cuerpo se presenta como la prueba irrefutable de la pertenencia a un sexo, o al menos eso se piensa. Se piensa desde el sentido común que, evocando a Clifford Goetz, el sentido común es un sistema cultural que ofrece a la interpretación un marco de pensamiento práctico, transparente, asistemático, natural y accesible. Todas ellas cuasi propiedades del sentido común, cuyo sinónimo sería lo obvio o lo elemental. Un aspecto que se reclama intrínseco a la realidad, pues aparece en lo cotidiano. Goetz menciona que la ciencia moderna ha tenido un profundo efecto, pues ha convertido al hombre llano en un auténtico copérnico. La ciencia tiene un poder seductor y se retoma del discurso científico fragmentos, trozos de materia científica, para anunciar el alcance irrefutable de la blancura de un detergente o para señalar lo que la SEP debe o no incluir como parte de lo explicado en los libros de una primaria pública. El sexo mantiene una relación inequívoca con el cuerpo. La asignación inicial del sexo al nacimiento tiene su primer fundamento en las formas genitales y cuando la mirada no alcanza a conseguir certeza en lo visible y siempre y cuando se cuente con acceso a servicios de salud especializados, se recurrirá a la evaluación de otros componentes orgánicos. Les voy a leer un fragmento pequeñito de lo que es la norma oficial de salud. Ya no está vigente porque la actual ahora es demasiado ambigua, la pasada estaba mejor porque especificaba muy bien las cosas. Decía, los casos identificados como portadores de una ambigüedad de genitales deben abordarse inicialmente mediante el siguiente esquema. A. Informar a los padres que debido a las características de los genitales no es posible asignar género y que el producto debe ser estudiado para identificar las alteraciones que ocasionaron el problema. B. Debe evitarse el empleo de palabras que puedan confundir a los padres, tales como testículos, ovarios, el niño, la niña y otras, recomendándose términos como su bebé, sus genitales y sus gónadas. Se recomienda no llevar a cabo la asignación social del género del niño, evitando en lo posible dar un nombre o que se realicen trámites en el registro civil o se le bautice. Realizar un cariotipo en linfocitos de sangre periférica o en su defecto una cromatina nuclear en células exfoliadas de la mucosa bucal. Determinar niveles séricos de 17 hidroxiprogesterona, androsteginona y testosterona para realizar diagnóstico diferencial con hiperplasia suprarrenal y tomar muestras de sangre para realizar determinaciones de hormonas y sus precursores. En el segundo y tercer nivel de atención se deben realizar los estudios especializados, incluyendo pruebas de estimulación gonadal y suprarrenal, estudios radiográficos, ultrasonido, para identificar existencia y características de órganos sexuales internos, determinación de alteraciones cromosómicas, genéticas, biopsia gonadal. Y así sigue. Este es el parte del protocolo que está en volución, que está siendo interpelado. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es un significante vacío que está lleno de representaciones y discursos. Jean-Luc Nancy se pregunta, ¿cómo entonces tocar el cuerpo en lugar de significarlo o de hacerlo significar? El cuerpo en tanto experiencia no existe en un solo plano, es el lugar en donde se articulan distintas dimensiones. Sin duda aparece la dimensión del cuerpo materia, anatomía del cuerpo, cuerpo substancia, fisiología, cuerpo celular, genética. El cuerpo dado por el que se entra al mundo y por donde el mundo entra. Ese cuerpo organismo es también un cuerpo complejo, de zonas oscuras y sorpresas, como el gen SRI, S-R-Y, localizado en el cromosoma Y, sin cuya activación las gónadas se transforman en ovarios. En un artículo de la revista Nature, se plantea que el funcionamiento del sexo biológico es mucho más complejo y dinámico de lo que el sentido común percibe. No se trata solo de mutaciones o fórmulas genéticas. La dinámica genética y celular no es algo tan sencillo como prender un switch. Infinidad de factores participan e intervienen para acomodar la complejidad de la determinación, la diferenciación y el desarrollo sexual de un organismo en particular. El organismo humano llega al mundo en un estado inmaduro. El ser humano recién nacido es vulnerable y sin la ayuda y el sostén de otros moriría. Esa inmadurez no significa en todos sentidos una desventaja, pues algo de la experiencia específicamente humana ocurre precisamente porque el organismo termina de armarse fuera del vientre materno y dentro ya del mundo social. El ser humano aparece en un mundo estructurado, en una red simbólica, tejida de lenguaje, marcada por ritmos, que según la psicoanalista François Toltov, son los primeros tonos emocionales desde los cuales un bebé se arma. Todo nacimiento ocurre situado en un tiempo y un espacio determinado, esto es, la cultura y el momento histórico en el cual aparece el cuerpo al mundo, resultan determinantes para las posibilidades de sentido para los modos de emergencia de las subjetividades. Este es el marco en el cual ocurre el acontecimiento de un nuevo nacimiento, pero también hay que enfatizar la genealogía propia de cada sujeto, la instrucción y la sujeción a un nombre y a un sexo que da a la vez la posibilidad de emerger como sujeto. Es producto y productor de una historia. El desvalimiento inicial del cachorro humano magnifica la captura imaginaria que ocurre en toda relación humana, en toda. Hablemos de los denominados genitales ambiguos, que tienen incluso una representación objetiva en lo que se conoce como la escala de Prader. Estas formas genitales no siempre fueron conocidas con esta denominación y no siempre despertaron la urgente necesidad de realizar modificaciones quirúrgicas, a partir de cirugías realizadas en cuerpos de bebés, niñas y niños. Para llegar a insignificante ambigüedad, fue necesario primero simbolizar las formas genitales dentro de un estricto esquema binario, en donde una longitud menor a 3 centímetros y o una circunferencia menor a 2.5 es catalogada como micropene. Desde donde se plantea la medida estándar de un pene. Es claro que para gozar no se requiere un tamaño estándar. Incluso, si acotamos pobremente el gozar a una gimnasia orgásmica, es evidente que no goza más quien más mide. Eso está comprendido en la vida y lo confirmo una y otra vez en la escucha analítica. Sin embargo, el tamaño del objeto biomédico falo importa y debemos continuar la indagación preguntando ¿por qué para el sentido común es importante el tamaño? ¿Y qué nos dice de las formas genitales? ¿Qué es lo que ahí converge? Intentaré hacer sonar ese mismo significante falo en un pensamiento distinto al biomédico. Advierto la dificultad que entra en abordar en una intervención breve, pensamientos tan distintos y complejos. En una entrevista realizada por Cristina de Peretti, Jacques Derrida dice, y voy a citar algunas de sus frases, para captar lo que hace que todo logocentrismo sea un falogocentrismo, hay que descifrar un cierto número de signos. Ese desciframiento no es siempre simplemente una lectura semiótica. Implica los protocolos y la estrategia de la deconstrucción. Debido a que la solidaridad entre logocentrismo y falocentrismo es irreductible, a que no es simplemente filosófica o no adopta sólo la forma de un sistema filosófico, he creído necesario proponer una única palabra, falogocentrismo, para subrayar de alguna manera la indisociabilidad de ambos términos. Entonces, ¿qué tiene que ver ese falo con el cuerpo? ¿Cuál es el espacio en que ocurre el falogocentrismo del cual habla Derrida? Cito otro fragmento revelador. Cuando Derrida responde a Cristina de Peretti, cuando usted habla de los hombres, se refiere por una parte a la objetividad del Estado civil y por otra a lo que denomina la organización anatómica, es decir, a todo lo que hace que reconozcamos inmediatamente o creamos reconocer inmediatamente la diferencia entre un hombre y una mujer. Pero como usted sabe, las cosas son, desde el punto de vista de las pulsiones sexuales, de la organización fantasmática del inconsciente, mucho más complicadas. Y puede haber personas llamadas hombres, que están mucho más preparadas, motivadas, que determinadas mujeres para llevar a cabo una crítica cultural. Por lo tanto, habría que ver quién es el hombre, quién es la mujer y qué parte de femenino y de masculino hay en cada individuo para poder evaluar estos límites. Dicho esto, es evidente que, incluso si confiamos en una identidad segura de hombre y de mujer, en una diferencia sexual en cierto modo determinable y no problemática, no sé hasta qué punto se puede hablar de límites esenciales. Como acabamos de ver, la crítica cultural no puede ser radical, más que si ésta se dedica a la vez a interrogar y a perturbar, o como usted dice, a subvertir todo lo que concierne a las jerarquías falobocéntricas. Ahora bien, a este respecto, la motivación que tienen los llamados hombres para emprender dicha deconstrucción no es forzosamente más limitada que la que tienen las mujeres, porque sin duda el falobocentrismo rige todos los deseos bajo su ley, pero la opresión a la que somete lo que esta jerarquía imprime o impone puede pasar tanto sobre lo que se da en llamar los hombres como sobre lo que se da en llamar las mujeres. Un poco adelante, Derrida dará paso a la identidad sexual y dirá, está marcada por la anatomía o por la objetividad del estado civil y que el falobocentrismo implica una jerarquía que se presenta bajo la forma de la neutralidad. Se habla del hombre en general, eso implica el sistema falobocéntrico, hablar del hombre en general. Y detrás de la tapadera del hombre en general, es el hombre varón el que se lleva el gato al agua. Declara Derrida que una crítica feminista radical debe dirigirse contra esa poderosa máquina que llamo falobocentrismo y que es la condición de todas esas opresiones contra las facciones dominadas de la sociedad, contra la homosexualidad. No sé a ustedes, pero a mí ya me está sonando importante el tamaño del pene, en tanto su equivalencia fantasmática que no real, en un lugar de poder. Un poder que marca la jerarquía desconcertante que impone que un sexo tenga más que otro. La relación entre tamaño de pene y poder también puede ser testimoniada en varios gestos y chistes populares, algunos de ellos a la vez insultos. Aquí es necesario recordar el lugar que Sigmund Freud dio al chiste en relación con el inconsciente y a la formulación de Jacques Lacan, quien lo describe como una formación del inconsciente, puesto que el chiste funciona porque abrocha el sentido. Pregunta, ¿será que la existencia de un micropene en un cuerpo sea designado hombre o mujer? ¿Cuestiona, al menos eso, algunos de los presupuestos que sostienen el falobocentrismo, entendido este como algo más que un sistema filosófico? Al nacimiento, la única marca visible en el cuerpo que apunta a la diferencia de la futura capacidad reproductiva a un inexistente, a un improbable, solo imaginaria, son los genitales. Aclaremos que en términos de posibilidad biotecnológica, la función reproductiva se viene separando cada vez más de los significantes hombre y mujer. Hoy día se anuncia en esa plaza pública que es el internet, que hay hombres embarazados, se discute la propiedad de embriones congelados y almacenados, se dispone de píldoras anticonceptivas de la pastilla del día siguiente, se legisla en la arena jurídica la regulación y el acceso a las nuevas tecnologías de reproducción asistida. Decía, al nacimiento, la única marca visible en el cuerpo que apunta a la diferencia en la futura capacidad reproductiva son los genitales y por ello, en ese lugar del cuerpo se miran las formas intentando develar una identidad y una sexualidad presente solo en quien mira. Eso ocurre en todo nacimiento, en todo momento histórico, la equivalencia entre genitalidad y sexo cambia. Para identificar unas formas genitales como ambiguas, dijimos que se necesitaban los lentes del experto, del pediatra, neonatólogo, de la partera, que ya fueron entrenados para examinar cuidadosamente esas marcas de la diferencia genital como signos de síndromes clínicos que alertan lo que se describe como un posible riesgo biológico o social. Néstor Brownstein retoma algunas líneas del personaje de Berlodd quien proclama, mi madre hizo una cruz en el calendario el día en que nací y yo era el que gritaba, ese pequeño montón de cabellos, de uñas y de carne, soy yo, soy yo. Y un poco más adelante, solo no eres nadie, es preciso que otro te nombre. Judith Butler señala, el cuerpo se vuelve accesible en el momento en que nos dirigimos a él, con una llamada o una interpelación que no descubre al cuerpo, sino que lo constituye fundamentalmente. Para señalar qué involucra nombrar y dirigirse a un cuerpo para fundar la existencia subjetiva, retomaría aquí un fragmento del texto que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisar, está en la parte final, cuando de Laureti cita a Jean Laplange. La sexualidad no es innata, ni está presente en el cuerpo al nacer, sino que viene del otro adulto y es un efecto de seducción, se implanta en el recién nacido, al principio sin lenguaje, por las necesarias acciones del cuidado materno, la alimentación, a través de mensajes enigmáticos que se transmiten. No sólo porque el bebé no es capaz de traducirlos, sino también porque están imbuidos con las fantasías sexuales inconscientes de los adultos, progenitores, cuidadores. Intraducibles, esos significantes enigmáticos son sujetos a la represión primaria y constituyen el primer núcleo del inconsciente del infante, el inconsciente primigenio. Traducciones parciales ocurren cuando el niño crece y se forma y desarrolla el ego, pero ello también deja residuos sin traducir que habitan en el aparato psíquico del individuo como él, sin recuerdo de una memoria de excitaciones corporales y placeres. Dicha memoria inconsciente marca la acción, en palabras de la plancha, como una astilla en la piel. Entonces, es mediante el contacto cotidiano y reiterado que se hace del organismo un sujeto a partir de otro sujeto. La diferencia entre organismo y sujeto es fundamental para comprender cómo ese algo, eso, esa cosa, deviene sujeto al tiempo en que se le abre un lugar en el mundo. Ahora, ¿qué con el sexo? ¿Cómo aparece? Es claro que lo dado, es decir, el equipo orgánico con el que cada quien llega al mundo, acontece, se presenta. Es, sin embargo, una presencia ausente. No se muestra la mirada incluso con la intervención de esos análisis bioquímicos, histológicos, genéticos y quirúrgicos que solicitaban en la norma oficial de salud. La maduración biológica ocurre muy lentamente. No es sino hasta después de la pubertad cuando entran en funcionamiento nuevos factores orgánicos y aparecen determinadas características sexuales, las cuales, de nuevo, dicen poco acerca de la funcionalidad reproductiva futura y dicen nada de las elecciones personales que se tomarán sobre esa potencialidad reproductiva. Entonces, las formas genitales se toman como la promesa de esa trayectoria fantasmática del cuerpo ausente. El efecto es la asignación de sexo y nombre que inscribe la identidad jurídica de un individuo, pero que no asegura su devenir subjetivo ni la configuración deseante. Sería imposible hacerlo. El sexo es la inscripción primaria que designa todo sujeto en el mundo como niña o niño. Es una pregunta que habrán de responder médicos, madre, padre, partera, en fin, quien reciba ese sujeto. El médico cuando anuncia el sexo hace efecto de un enunciado performativo, retomando a hostil. Es decir, cuando enuncia, constituye la realidad que nombran. Ahora quiero presentarles un poco de el trabajo que un grupo de personas, porque en realidad somos un grupo constituido, pero un grupo de personas hemos estado realizando justo con la idea de identidad de género y derecho. El tema es muy complicado, porque la identidad de género funciona como algo que permite acceder a ese derecho para reclamar otros derechos. Pero al mismo tiempo, en el caso de los niños y las niñas, produce un efecto en donde la identidad puede funcionar para etiquetar a ese niño o a esa niña dentro de un trastorno, dentro de una enfermedad, un síndrome, algo a corregir. Un ejemplo que puedo presentarles es un texto que nos pidieron escribir a Estefanía Adela y a mí, y que se llama Comentario a la Sentencia Ganadora sobre Adolescente y Transgénero. Entonces, realmente escribimos el comentario porque pensábamos que era un avance, por lo menos la juez había determinado que la chica tenía derecho a ir a la escuela, como chica, y que se debía respetar esa identidad y que el padre que no la aceptaba tenía que acatar también esa sentencia y tenía que aceptar a su hija tal cual era. Ahora, nosotros leímos la sentencia de la jueza y dentro de la sentencia uno puede darse cuenta cómo la chica, ya no digamos antes de esa evaluación a la que da lugar el juicio, sino durante el juicio, pasa por tres diferentes equipos, donde las preguntas pues justo son esas que veíamos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo que se intenta develar es la identidad verdadera de esta niña que pues ha vivido como niña la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces, es una cosa complicada porque les leo un pedacito. La madre pide el reconocimiento de la identidad de género de su hija y que éste tenga efectos provisionales hasta que la niña cumpla 18 años de edad, para que entonces pueda, por su propio derecho, hacer las gestiones que ella considere pertinentes. Se decretará a su favor la guardia y custodia definitiva de su hija. Se decretará un régimen definitivo de visitas entre el padre y la hija. Se apercibirá al padre de la niña para que durante la convivencia respete las opiniones de su hija, en particular las relativas a la identidad que ella ha adoptado, cuidando de no realizar conductas ni comentarios discriminatorios contra ella. La madre manifestó que si el padre persistía en esa actitud, su hija estaría en riesgo de tener un daño psicológico. Se autoriza a la niña a que inicie el tratamiento hormonal que necesite para detener los cambios físicos físicos asociados a la pubertad. En fin, son algunas de las peticiones, ¿no? Y la sentencia nos pareció que era un avance porque justo desestimaba los argumentos del dictamen psicológico. Y estaba construida sobre la base del derecho a la identidad, ¿no? Es decir, que la niña, como cualquier otra niña, tiene el derecho de asistir a la escuela, de que se le respete, etc. También comentábamos que era muy complicado, bueno, este caso más allá del caso jurídico por otras situaciones y circunstancias, lo conozco. Y es algo difícil porque imaginen ustedes lo que es vivir durante varios años, ¿no?, en la primaria como niña, pero sin poder platicarle a tus amigas lo que te pasa, ¿no? Porque solamente el director y la maestra saben de esa reasignación que tuviste. Entonces se genera realmente un conflicto grande, ¿no?, en esas situaciones. Por lo tanto, creo que a veces el tema de identidad de género concentra demasiado su atención en el tema de conseguir ese derecho a la identidad y en el tema de colocar esa resolución en la persona, que en este caso es el objeto del juicio, que es el derecho, es la niña, el derecho que tiene a la identidad. Pero en realidad descuida todo el entorno en derredo, ¿no? Es decir, ¿cómo podremos conseguir un medio social mucho más amigable para estas niñas que coexisten en una escuela donde no todo el mundo piensa, el tema de la identidad desde el lado del derecho, sino desde este lado del sentido común que describí al inicio de la presentación? Es decir, el sexo como algo dado, naturalmente. Y ahí, bueno, está todo el tema del uso de los baños, de si me voy a dormir con mi amiga, de ir a la clase de natación, etc. Son problemas cotidianos de todos los días y que pensemos que una niña no tiene los mismos recursos, ¿verdad?, que tiene una persona adulta, que ya tiene una capacidad cognitiva desarrollada y una cierta potencia. Ahora, claro que la niña tiene posibilidad de hacerse también de esos recursos. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo apoyar, verdad?, para que eso ocurra. Bueno, este es uno de los casos de México. También hace poco tiempo, ¿verdad?, vino aquí Laura Salivia y presentó este libro, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y entonces, bueno, pues nos cuenta otras situaciones similares que tienen que ver con la infancia también, pero en Argentina. Y, bueno, Argentina como uno de los pilares, digamos, ahora en el desarrollo del tema de derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes. Y este libro es un libro que fue producido, derivó de un curso, un seminario, impartido a jueces y magistrados en materia familiar, a solicitud expresa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque quienes se están juzgando, pues tienen muchas dudas, ¿verdad?, sobre qué basar sus argumentos, sobre cómo pensar la realidad, etc. Entonces, fue muy interesante porque intentamos hacer un acercamiento desde diferentes disciplinas. Entonces, invitamos a Susana Sosensky, que es una historiadora muy brillante, que fue a platicar de cómo se... Cómo los niños y las niñas que hoy conocemos no siempre han sido como hoy los conocemos, y hay una construcción histórica, ¿no?, de la identidad, de lo que hoy denominamos la identidad de género. El libro, al final, no terminó exactamente con las mismas personas que habíamos presentado, pero recoge parte de ese seminario. La primera parte tiene este contenido desde diferentes lugares de las disciplinas de ciencias sociales, y la segunda parte está como más enfocada en los temas de derecho. Y ahí invitamos a Iñaki Regueiro, que es un abogado argentino, y que vino a platicar un poco la experiencia de la ley de identidad de género, que por otro lado ya me explicó, Julia, que es un poco complicada en el país. Bueno, entonces... El tema es que quiero hablarles también de el otro tema que es intersexualidad, que también tiene que ver con el que empecé, que también tiene que ver con el género, pero desde otro punto de vista, y que me parece que sirve un poco para contrastar lo que ocurre. Entonces, aquí quisiera comentarles un poco sobre el recorrido de la comunidad intersex en México. Algunos fragmentos. En México decíamos, entonces, estos procedimientos como biopsias, extirpación de gónadas, de otros órganos identificados del sexo contrario, entre comillas, intervenciones quirúrgicas que modifiquen la apariencia genital, esto es, clitoridectomías parciales o totales, clitoroplastías, vaginoplastías, alteración de órganos y otros tejidos saludables, se siguen realizando en los hospitales públicos. Se vigila el desempeño del rol de género. Generalmente, en las conductas médicas se hacen comentarios sobre el aspecto del niño o la niña, se hacen recomendaciones, etc. El movimiento intersex en México fue poco a poco. Pero sí existe con mucha claridad un periodo de por lo menos 10 años de que los protocolos empiezan a ser aplicados en los países y las personas crecen y entonces empiezan a formar una comunidad de expacientes. Cuando yo entré al hospital, yo me acuerdo que yo estaba interesada por hacer este contacto con pacientes adultos y a mí me decía el jefe de servicio, doctora, esa es pura gringada, o sea, aquí eso no pasa. Y entonces yo decía, bueno, empecé a investigar y lo que pasa es que me di cuenta que las personas pues no habían crecido, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, pues las personas empezaron a crecer y el primer, digamos, destello que yo observo de esta incomodidad con los protocolos es en 2008, cuando conozco a Guadalupe Chávez, me habla un día al teléfono celular y me dice, hola, soy Guadalupe, quisiera hablar contigo, he leído algunas de las cosas que has escrito, vivo en el norte del país y yo de verdad me quedé con muchísima sorpresa. Me sorprendí mucho más cuando vino desde allá a la Ciudad de México para encontrarnos y platicar acerca de su experiencia de vida con la pregunta de si yo conocía a más personas. Ella es una mujer sorprendente, la verdad, que estudió comunicación, ejerce su profesión, fue operada, le hicieron una vaginoplastía que ella describe como un hoyo entre las piernas para reconstruir ese canal vaginal, tomaron un pedazo de intestino que frecuentemente produce problemas tanto donde lo pusieron como donde lo quitaron y bueno, pues así la conocí, ella me platicó del libro de Anne Fausto Sterling que yo ya había conocido y leído en inglés, ella me lo trajo en español y la verdad es que desde ahí hemos continuado una amistad que yo valoro mucho, ella presentó su testimonio en el 2014 en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en un foro llamado Intervisibilidad, Visibilidad Intersex y después acudió a una asesoría que solicitó el Hospital Infantil de México Federico Gómez a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México porque tenían un caso de un bebé, un niño, asignado niño al cual los médicos habían recomendado una reasignación y entonces estaban leyendo como que estaba en contra de sus derechos que esa reasignación no tuviera efecto y que los padres lo siguieran tratando como niño y que no hicieran caso de tratarlo como niña y que además le hicieron la cirugía entonces cuando ella presenta su testimonio ante un auditorio de médicos la verdad es que fue impactante algunos médicos, porque especialmente en ese hospital el equipo suele ser más reflexivo que en otros hospitales que yo conozco entonces algunos médicos realmente creo que sí quedaron tocados por la experiencia y empezaron a indagar un poco más y otros no otros no, porque incluso ella en algún momento le preguntó a una doctora ¿usted qué haría si este caso fuera el de su hija? yo la operaba dijo la doctora, sin lugar a dudas entonces bueno, ese es el dilema que siempre está en juego ¿no? porque ¿cuál es el decir legítimo ahí? porque está todo el discurso médico con ese gran aparato de la institución etcétera en 2013 me maravillé de encontrar una página de Facebook llamada Brújula Intersexual un espacio dirigido por Laura Inter creado por ella que reúne a una comunidad intersexual en castellano que actualmente tiene rebasa el número de 4.500 personas ella recibe consultas de México, España, Colombia, Chile, Honduras, República Dominicana y Argentina entre otros países en el portal interactúan personas interesadas en conocer más acerca de la intersexualidad algunas algunas desde una experiencia de vida otras buscando información como familiares o parejas de personas intersex otras plantean requerimientos de asesoría institucional otras buscan hacer un reportaje ¿no? me ha tocado que no conoces a una persona intersexual para grabarla durante una semana y ver cómo se comporta qué hace y después o sea de todo ha llegado ha sido bien complicado mantener este trabajo porque ustedes comprenderán que es un trabajo mantener un portal de esta naturaleza fue muy difícil y ha sido muy difícil conseguir eh recursos para realizar este trabajo y mantener el proyecto andando yo no sé qué hacemos si ese proyecto no recibe fondos en algún momento porque realmente uno requiere mucho tiempo de estar contestando mensajes que son a veces gritos reales de auxilio ella Laura Inter ha logrado un trabajo extraordinario en tres años con su proyecto ha visitado otros países a otras personas a otros activistas participó en el foro en el foro de la Ciudad de México también Intervisibilidad Visibilidad Intersex en el 2014 ha dado varias asesorías entre ellas en la Comisión Nacional de contra la Discriminación asistió al cuarto foro mundial Intersex en Ámsterdam y fue llamada a inicios de año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para presentar la segunda sesión de consulta sobre la situación de personas intersexuales en América bueno pues son dos ejemplos de de personas que que están activas en el movimiento intersexual en México esta comunidad es sumamente importante para cerrar voy a retomar las algunas palabras de Hanna Aoi quien tiene un blog que se llama vivir y ser intersexual ella habla primero sobre la comunidad dice abrirse entablar un vínculo de confianza puede resultar aterrador según la persona hay quienes con más valentía se arrojan y encuentran de inmediato esa calidez en la recepción de una comunidad que aunque pequeña es receptiva la primera vez que contacté a brújula fue en febrero del año pasado lo dije ya pero me tomó hasta junio para animarme a comunicar vía chat con Laura Inter otro mes otro más me costó juntar el valor para de hecho dejar que las barreras de la desconfianza comenzaran a caer en noviembre conocí a Laura y a tres personas inter más decidí hablar en una asesoría que se brindó a CONAPRE no es fácil pararse frente a un grupo de desconocidos y hablar de la experiencia propia pero ahí estábamos cinco personas intersex dando nuestro testimonio de vida tener el apoyo mutuo ayuda a mantenerse de pie y continuar hablando gracias al surgimiento de internet y las redes sociales es que los individuos de casi de la casi invisible comunidad intersexual hemos podido conectarnos poco a poco contar con una persona a la cual platicarle las cosas que vives las que te preocupan sobre todo porque sabes que esa persona entiende lo que has vivido es invaluable incluso si esa persona no está físicamente contigo no es solo recurrir a un amigo tampoco es como ir con un terapeuta es contar con un vínculo solidario compasivo que proviene no solo de imaginarse en los zapatos de la otra persona sino de haber estado de hecho en ellos en lo personal ha sido todo un viaje el haberme abierto a otras personas intersex como yo pero la retribución ha sido enorme no solo por lo que he encontrado sino porque he descubierto que también yo cuento con algo valioso para dar Hannah la verdad es que tiene un pensamiento brillante una escritura luminosa y la última publicación que hizo en el blog ilustra uno de los temas que son que están pendientes y que son problemáticos hoy día en México y en otros lugares del mundo que es el uso que se hace de la intersexualidad para argumentar temas de identidad de género Hannah dice la experiencia intersexual gira alrededor de cómo reacciona la sociedad principalmente desde la institución médica ante el nacimiento de una persona con características sexuales atípicas respecto a la configuración típica de las categorías masculino femenino y cómo reacciona principalmente a través del uso del lenguaje patologizador al exponer las variaciones promosómicas como anomalías médicas al tipificar genitales ambiguos entre comillas como una entre comillas malformación del proceso de diferenciación sexual al asignarle a las gónadas de un recién nacido una entre comillas malignidad cancerígena que no es más alta que la de otros órganos o partes del cuerpo en general al preservar la idea de que cualquier nacimiento fuera de la expectativa social requiere una corrección una intervención se promueve una normalidad a través de tales intervenciones lo que se vende pues no es una normalidad sino una normalización no hay lugar para lo diferente incluso si lo diferente no entraña una amenaza a la salud la integración social está condicionada a la normalización ese condicionamiento se manifiesta a través de miedos y fobias de los padres médicos familia maestros compañeros de clase colegas propios y extraños es lamentable la visibilidad de la intersexualidad en foros sobre diversidad sexual las personas que dentro del movimiento siguen pugnando por una mayor visibilidad dentro del movimiento lgbtq suelen decir que la i no es de invisible pero pareciera que la mayoría de los aliados agregan la i por inclusivos como ya he dicho antes que valor tiene esa inclusión si esos aliados solo utilizan nuestra existencia para probar y reforzar sus propios argumentos a favor de la identidad de género ahí nos hemos encontrado con varios artículos periodísticos por ejemplo cuyo tema principal es ese pero jamás retoman el tema de las demandas del movimiento intersex que tiene que ver con esas cirugías por las que pasan las personas todo el tiempo es decir el derecho a la integridad corporal a la autonomía en las decisiones que se toman sobre su cuerpo lo que es lamentable lo que ya no es lamentable sino alarmante es que esos aliados se proclamen a sí mismos o se hagan proclamar por otros como campeones de la diversidad y de paso como expertos en la temática intersex con el propósito principal de impulsar sus carreras profesionales usándonos para legitimar su interpretación de la problemática intersex centrada en el tema del género ignorando el eje de la lucha del movimiento intersex ignorando de hecho los aspectos más delicados y fundamentales de la temática intersex acaparando los reflectores el discurso e incluso los recursos institucionales para seguir ilustrando sus títulos todavía más preocupante es que estas instituciones bajo la insignia de la diversidad sexual y la inclusión se presenten para incrementar la legitimidad se presten para incrementar la legitimidad a estos grupos intersex los cuales no dudo que brinden un servicio intencional o accidentalmente a la comunidad trans y a las infancias trans lo inadmisible es que al hablar de identidad de género en el contexto de los niños niñas y adolescentes intersex se desvíe la atención de la patologización de sus cuerpos la violencia médica a la que son sometidos con el consentimiento de la sociedad acaso una ley de identidad de género protegería la corporalidad de las niñas y los niños adolescentes intersex cómo va a ayudar la creación de clínicas de género a eliminar la medicalización de la intersexualidad es obvio que sin una comprensión de la temática intersex el discurso médico al que la academia e instituciones continúan privilegiando seguirá refiriéndose a la intersexualidad en términos de síndromes enfermedades endócrinas malformaciones y anomalías bueno pues yo dejo hasta acá para poder conversar muchas gracias muchas gracias bueno vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas pueden decir su nombre o comentarios lo que quieran decir dialogar y pueden decir su nombre y lugar de adscripción por favor sí soy Silvia Susana Jacó de una asociación que se llama educación y comunicación y sexualidad tengo una pregunta que es muy técnica y que siempre me llama la atención en estas cosas y es que y no quiero que sea una apología pero como yo estoy de biología siempre me sorprende la ausencia de un discurso evolutivo a la hora de estar discutiendo estas cosas sobre la intersexualidad y la norma del sexo porque cuando yo estudio en biología del desarrollo y en biología evolutiva ves que hay la idea de que tú puedes construir una normatividad que no esté mediada por lo social y que justo esté mediada por la selección natural la evolución y que de hecho eso se usa mucho en biología a través de la noción de función para marcar una distinción entre lo funcional y lo disfuncional y no lo traigo aquí para montarme en un biologicismo que no defiendo lo traigo aquí más bien porque siempre me sorprende un poco la ausencia de esta parte de la biología que nunca he visto mencionada en estos debates y que el día que lo traigan a juego nos va a complicar mucho más la tarea de hacerles de construcciones y entonces el comentario va en dos niveles uno si tú si has visto digamos al acercarte más de cerca al discurso médico que en algún punto el discurso evolutivo tenga un papel porque yo creo que en el momento en que tenga un papel desde allí se puede tratar de derivar una normatividad como se ha hecho en otras partes de la biología que es más difícil de deconstruir y eso me lleva a la otra parte del comentario y es que al hacer este análisis no sé si estamos en filosofia desde que hay filosofía analítica pero al hacer este análisis tan basado quizá en esta lectura de los genitales como no sé este análisis semiológico quizás se pierde también de vista que se hace muy difícil que este análisis sea consumido por los propios médicos o sea yo no sé cómo reacciona un médico ante esto porque yo no creo que entienda lo que le estás diciendo y que por ejemplo una de las cosas que hemos tratado de hacer en filosofía de la biología es tratar de mostrar cómo en términos de la propia teoría puedes mostrar sus inconsistencias sus inconsecuencias cómo hay una serie de cierres no justificados entonces básicamente la otra parte del comentario es qué tanto éxito tienes cuando hablas con médicos y haces un tratamiento semiológico de los genitales porque yo creo que te dirían algo así como pero por qué pensarlos como un signo entonces no sé cómo le respondes eso gracias yo tengo una pregunta muy simple a mí me parece que en ambos casos en el caso de las identidades de las personas trans de las infancias trans y las personas intersexuales parece que la palabra clave aquí es como la autodescripción de la identidad con sus diferencias y yo conozco algunos testimonios de personas trans de infancias trans donde la autodescripción es muy fuerte y mi pregunta es si hay algún otro testimonio que conozcas sobre infancias intersex y autoascripción de identidad genérica si es en la cuestión binaria o si es yo os quiero esperar o algún testimonio en ese sentido de infancias trans intersex soy yo y yo creo que abonando a la respuesta a esa pregunta lo que ocurre en Santo Domingo donde hay una condición de intersexualidad particular lugar pero que tiene un contexto social que la soporta de ahí un poco de intersexual a esa última parte porque ahí las minas nacen sabiendo que a lo mejor cambian el 27% de las minas cambian entonces si hay un pochón social bueno sobre lo de los lentes de expertos era en realidad mencionar eso que no defender los lentes de expertos sino decir que no siempre existieron esos lentes del pediatra o del neumatólogo pero que hoy con toda claridad la mirada de un nacimiento pone atención con esta óptica del especialista incluso hay varias parteras que ya tienen cursos entrenamiento en identificarlos entre comillas genitales ambiguos ¿no? también bueno sobre lo de que dicen los médicos cuando les presento esto la verdad es que no les presento esto la verdad es que no o sea para tu tranquila no les presento esto y para la mía también ¿no? porque o sea he hablo mucho con médicos ¿no? si me toca hablar mucho con médicos vivo con uno además a ese sí le suelto esto pero en realidad lo que sucede es que yo creo que es según el auditorio un poco ¿no? lo que uno conversa entonces la vez que hicimos la asesoría una asesoría en el hospital infantil en realidad lo que presenté fue un poco esto que tú decías los artículos ¿no? que rebaten desde los mismos journals médicos ¿no? la cirugía es como la única opción y entonces creo que fue bastante luminoso para algunos de los médicos sobre todo los más jóvenes porque se acercaron a pedirme las referencias ¿no? yo los llevaba en un disco entonces era más sencillo pasarlas y todo y yo con algunos de ellos todavía mantengo conversaciones ¿no? la verdad creo que un médico tarda muchísimos años en formarse y en entender y en sincronizar un montón de cosas y ya que realmente son expertos en la temática pues les toca irse ¿no? y llegan los nuevos residentes o llega el nuevo equipo o sea yo trabajé durante un año en la cuando hice la tesis de doctorado estuve durante un año en una clínica de intersexo bueno en un equipo de clínica de intersexo y el equipo con el que yo trabajé la verdad es que muchos de esos médicos tenían una duda genuina de qué pasaba ¿no? y gracias a esos médicos yo entré al hospital y logré hacer la investigación que hice pero esos médicos ya no están ya se jubilaron entró el nuevo equipo entonces esto siempre está ocurriendo ¿no? lo que permanece son esos tratados de medicina los protocolos ¿no? que siempre están nutriéndose y aparece la edición cada vez con dos kilos más entonces es muy difícil porque teniendo vida de médico hay que leer medicina y mucha y jamás acabas ¿no? y a veces parece que no no puedes hacer lugar para una narrativa distinta o un discurso distinto está eso y está el entrenamiento de la lejanía con los pacientes ¿no? que si vas a intervenir pues no puedes formar un vínculo emocional con con los pacientes y y para protección generalmente la opción es no escuchar ¿no? entonces las consultas son muy breves de 15 minutos este casi no hay preguntas y bueno eso se ve desde el lado del médico desde el lado de las personas pues obviamente hay una orfandad ahí de de no saber bien qué hacer ¿no? o sea yo tengo pues registro de varias personas que entran desde que son niñas o niños están en el consultorio médico y describen como si estuviera pasando una película ¿no? y ellos están ahí adentro y se está hablando de ellos y de lo que se va a hacer pero no tienen oportunidad de de hablar realmente nadie les pregunta y pues tampoco dicen muchas cosas ¿no? porque es difícil es difícil hablar cuando eres niño o niña cuando hay enfrente de ti una autoridad con una bata y todo un dispositivo armado entonces muchas de las personas que yo atiendo son personas que entraron a quirófano sin saber bien a bien qué les iban a hacer y salieron sorprendidas y adoloridas y este generalmente sepultando esos recuerdos distanciándose de su propio cuerpo o sea son experiencias en intersexualidad realmente complicadas ¿no? este como lo describió el testimonio de Hannah volver a tomar confianza con alguien es sumamente complicado y difícil porque también los psicólogos los psiquiatras los sexólogos no están preparados para para escuchar esto ¿no? no están preparados muchas veces para trabajar con las personas al ritmo de la propia persona ¿no? se confrontan demasiado intentan enseñar y a veces lo que la persona necesita es solamente un espacio para hablar a su ritmo poco a poco e ir armando desde otro lugar su propia historia y hay fragmentos que siempre quedarán ¿no? este incompletos y que la persona tendrá que ir rellenando y es un proceso largo realmente entonces bueno pues con con cada quien se habla de una manera distinta ¿no? ¿y cómo es la auto adscripción de la identidad? pues yo creo que como en cualquier persona o sea hay personas que nunca tenemos una duda sobre nuestra adscripción identitaria y otras que si tenemos duda y vivimos en duda o sea en realidad los genitales no dan la identidad ¿no? de la persona por supuesto como lo dije en la presentación los genitales importan ¿no? importan sí la biología importa porque te asalta o sea en el caso este en en estas situaciones que nosotros estamos hablando cuando se llega a la pubertad y en el cuerpo se presentan cambios que tú no esperas que tú no deseas ¿no? pues tu reacción no es como cuando tú ya estás esperando la menstruación por ejemplo ¿no? y más aún si tú tienes una asignación distinta ¿no? o tienes una identidad diferente te vives como en una identidad diferente entonces de repente el desarrollo mamario pues puede ser realmente un asalto ¿no? a tu intimidad a tu estabilidad este en el mundo etcétera entonces la cosa es cómo hacer test de las instituciones con todo esto ¿no? cómo cómo hacer para entrar con los médicos bueno ahora hay una una chica este una chica inter que hizo una eh ganó una una beca del Fonca ella es artista visual y está haciendo un proyecto eh creativo muy interesante eh esperemos que sigan apoyando ese ese proyecto para que pueda continuar desarrollándolo y eh me parece que esos otros soportes funcionan mucho mejor a veces para ir transmitiendo estas experiencias que son tan complicadas y tan difíciles entonces en el caso de ella pues eh tiene ideas geniales que la verdad no se las voy a quemar aquí pero son ideas muy buenas y va ya tiene el compromiso de que se va a publicar un libro que le puso el libro intersexual ¿no? en donde saca como diferentes imágenes y textos alusivos a y entonces es parte de de lo que para ella es significativo ¿no? ella teniendo una experiencia intersexual y pues o sea yo creo que hay que buscar nuevas formas de intervenir ¿no? o sea no siempre las mismas creo ¿cómo se llama la charla? híjole tú sabes que los nombres en intersexualidad es algo complicado pero ¿en su qué? para buscar la exposición al libro ah todavía no no saca el libro pero cuando saque el libro yo te aviso se llama el libro intersexual y lo va a publicar el 17 instituto de estudios críticos aquí hay una pregunta y no sé cómo va a poner su nombre por eso no te lo puedo decir aquí hay una pregunta hola mi nombre es Carla de todo lado estoy latinoamericano y no es la primera vez que vengo no conozco mucho en este tema entonces más bien quería preguntarte si podías decir un poco más sobre el caso de la sentencia que mencionaste fue aquí en la Ciudad de México y no me quedó muy claro si la chica era o sea que la tenía y como las circunstancias ajá las circunstancias por favor Lucía hola soy Lucía Rafael soy parte del laboratorio bueno quiero dar varias gracias una es al Instituto de Investigaciones Filosóficas por recibirnos acá es parte del laboratorio también a Eva por siempre es un placer escucharte y aclarar un poco que lo que decía Susana jacumen nada más es lo que ella vino a hacernos es es darnos el ABC de género sin que ella esté diciendo que está a favor de eso sino para de hecho nos acabamos de dar cuenta que hay personas en el público que nunca habían oído hablar ciertos temas y que siempre se agradece porque es una enorme claridad pero que queda clarísimo que Eva no está patologizando y que no está jugando con misiones binarias todo lo contrario y mi pregunta era un poco comentabas por ejemplo que había ciertos equipos de médicos que habían sido como más receptivos y luego comentaste ahorita que hubo generaciones enteras que pasaron por las instituciones que se especializaron que 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 terminaron conociendo el tema y que acabaron saliendo y sin embargo lo que se quedó fueron todos estos códigos inmensos de protocolos y la pregunta es como muy estúpida pero la verdad es ¿por qué estos médicos que pasaron generaciones enteras no generaron nuevos protocolos? ¿por qué no hay esta posibilidad de incidencia? La resistencia en la academia es tan brutal que no hay forma de que estos médicos que tú conociste que sí entendieron del tema pudieran dejar otro tipo de incidencia y otra pregunta es creo que yo me identifico con el grupo de académicas y académicos que a veces recurrimos a la comprensión de casos tan complejos como la intersexualidad para hacer entender todo desde el principio es decir desde qué es el género e incluso como una herramienta y películas maravillosas sobre el tema para sensibilizar sobre el tema de género y para sensibilizar sobre el respeto a las diversidades entonces me cuesta un poco o sea entiendo la parte de la defensa de los grupos que defienden los derechos intersexuales respecto a no queremos ser expuestos no queremos ser utilizados como herramienta etcétera pero al mismo tiempo si hay puntos en comunes lo que estamos haciendo es luchando contra la patologización precisamente en cualquiera de los grupos que forman las diversidades entonces a mí me cuesta un poco de trabajo que haya tanta resistencia y que incluso conviertan esta posibilidad de jugar como puente con esta realidad para unirnos y sumar esfuerzos y que de pronto sea considerado como un desgraciados nos están usando entonces a mí esa parte me cuesta un poco de trabajo entenderlo bueno en realidad creo que los cambios en toda disciplina son graduales y lentos y especialmente en medicina y derecho que son digamos el lugar de la regulación actual entonces creo que si hay avances o sea yo de cuando inicié digamos en los hospitales en el 2005 al día de hoy yo veo que hay bastantes avances a veces cuando los vemos muy de cerca parece que no son suficientes y que son bien poquitos pero si veo avances voy a voy a explicar un poco cuáles son creo que no depende de un médico o de un equipo médico porque por ejemplo la norma oficial de salud pues pasa por todo un proceso que yo no me sé en específico pero estoy segura que Julia nos puede comentar de eso bueno que o sea si hay como toda una dinámica para construir una norma oficial de salud esta no es específica para intersexualidad estaría a lo mejor sería una buena idea intentar sacar alguna norma sobre casos específicos porque la intersexualidad que ahí hay un problema digamos una dificultad adicional en la definición porque intersexualidad entendida desde el dispositivo el discurso y el aparato médico es una cosa que en realidad no es ni un diagnóstico ya ni existe ya ni existe porque antes existían los estados intersexuales pero hoy día ya ni siquiera existen los estados intersexuales ya cambió la nominación a trastornos del desarrollo sexual y entonces esas esas nominaciones pues van transformando por ejemplo toda la historia que ya había sobre eso ¿no? este queda como trunca y incluso a nivel de registro estadístico es muy difícil capturar los diagnósticos yo hice un ejercicio de intentar perseguir un diagnóstico durante varios años en las estadísticas y realmente está complicado ahora siempre yo he conocido médicos que toman con mucho cuidado esto incluso hay en los textos hay urólogos hay un urólogo Jones que era como muy es como parte de la historia de la urología en el mundo y y él mismo se retaba y decía yo me sorprendo aquí y bueno pues si la persona quiere vivir así pues que viva entonces ahí está escrito y descrito como él comentaba los casos ¿no? y también hay otros médicos que que suelen seguir el ABC del protocolo ¿no? entonces para cambiar eso pues generalmente se reúnen como los principales equipos de los principales hospitales ¿no? se hace una discusión y generalmente siempre se llega a lo mismo es el protocolo que está además avalado por otras instituciones que ya tienen una trayectoria reconocida y que siguen recomendando el mismo protocolo ya hace 40 años sí de este protocolo empezó en 1950 ¿no? con un equipo estadounidense en el Job Hopkins entonces pues apenas apenas apareció de hecho un journal donde se recopilan varias historias de personas intersex y está editado por Job Hopkins y ahí aparece de hecho parte de la historia de Laura Inter que también le solicitaron la chica de México ¿no? del portal de brújula entonces sí hay forma ahora siempre hay resistencia también ¿no? ya decía Foucault siempre hay esta fuerza ¿no? donde hay poder resistencia siempre hay resistencia este y el tema es que por ejemplo el uno de los grandes logros podemos decir de este año ¿no? eh sucedió gracias a la convergencia de el proyecto Brújula Intersexual algunas personas y eh con APRED ¿no? y la dirección de Institutos Nacionales de Salud Pública entonces está publicado un documento con el sello de la Secretaría de Salud en donde se recomienda producto de ese trabajo intensivo de comentarios este muchos de ellos pues los realizó Hanna a hoy los realizó también Brújula Intersexual yo realicé otros y estuvimos platicando de hecho yo tuve una reunión con el director de los Institutos Nacionales de Salud Pública en otra tónica no le presenté de Rida lo prometo fue más bien presentar como lo que había sucedido en México ¿no? como esta solicitud del hospital infantil cuál es el desconcierto de los médicos de qué se trata y cómo en otros lugares del mundo empiezan a trabajar opciones distintas por lo menos ensayarlas ¿no? hay grupos de trabajo que en Europa hay un grupo de trabajo por ejemplo muy importante que hace reuniones ahora van a tener una en Jerusalén sobre cómo esos protocolos ¿no? cómo son las prácticas médicas en la era del activismo por ejemplo ¿no? cómo escuchar esas voces y cómo darles lugar para transformar las mismas prácticas entonces creo que hay cosas súper interesantes el protocolo híjole ¿cómo se llama el protocolo? ¿alguien me puede echar la mano? Es un protocolo largo en realidad es un protocolo general que es protocolo para la atención de personas del ente de TTI y luego son guías especializadas para personas trans y el T-intersex queda en realidad como guía de recomendaciones para la atención de la intersexualidad y la variación de 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 exacto de 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 gracias muy interesante la verdad que fue un gran logro que no hubiese sido posible si no es por brújula por no pudir ser intersexual nada y la doctora Eva donde realmente igual no me comentaba que hicimos sí, sí tárdatelo que quiera el coordinador del instituto nacional bueno de los institutos nacionales de salud a cargo de quien está el instituto nacional de pediatría si habían llegado con un con un borrador construido justo desde toda esta mirada médica contraria a derechos y demás y fue gracias al gran trabajo y sobre todo los aportes puntuales profesionales como pueden ser súper bien escritos que realmente lograron transformar el planteamiento de esa guía entonces esa en particular sí es un gran logro que aporta no solo para México sino para la región y claro ahora el gran reto pues es la implementación y la presentación el seguimiento pero sí es un documento de vanguardia y un reconocimiento público para las que participan sí un día me dijeron oye nos dicen que tú trabajas intersexualidad y derechos humanos entonces ¿por qué no haces una presentación de esto? ¿cómo se puede aplicar con derechos humanos? y yo dije ¿cómo hacer cirugías a bebés con derechos humanos? sí dije está un poco complicado pero si quieren podemos trabajar el planteamiento general o sea realmente hablar con 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 la comunidad médica es un reto ¿no? hay que este hablar en sus mismos códigos ¿no? y la verdad es que si se si se hace eso y se encuentran personas sensibles y se encuentran personas dispuestas desde las instituciones pues los cambios van ocurriendo poco a poco ¿no? o sea ese protocolo es como dice Julia es una 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 muestra ¿no? y si el reto es ¿cómo lo implementamos ahora? o sea ¿cómo hacemos que ese protocolo llegue a Ciudad del Carmen por ejemplo ¿no? este a Chatumal ¿no? a la Sierra de Oaxaca o sea ¿cómo hacemos que ese protocolo llegue a las personas a las que tiene que llegar ¿no? entonces es difícil yo por ejemplo parte de lo que hago con con los casos de bebés más pequeños que cada vez son más ¿no? los papás y las mamás que están preocupadas digo hay muchas personas que siguen convencidísimas de que la cirugía es el mejor camino pero algunas este personas eh si están pensando si la cirugía es el mejor camino para sus hijos o sus hijas ¿no? y entonces acercarles elementos como este protocolo para que los lleven a su hospital las mismas personas ¿no? es una vía que yo estoy utilizando ¿no? otra es por ejemplo bajar no sé hay una entrevista muy buena de la doctora Susana Kofman que era una genetista genial del hospital general de México y que estudió durante toda su vida ¿no? los temas de diferenciación sexual desde la genética y que progresivamente fue opinando que las cirugías no debían realizarse entonces en la entrevista ella lo dice entonces parte de eso yo también por ejemplo se lo comparto a las personas una de las personas se lo llevan a sus genetistas ¿no? y bueno o sea son es un trabajo de verdad intenso y que tiene que ser caso por caso para ir haciendo como resonar ¿no? estos estos documentos híjole sobre el tema a mí me gustaría casi que alguien más hablara sobre lo de la lucha contra la patologización y el tomar el tema intersex es como una bandera ¿no? yo creo que es cierto o sea no es que no se hable de la intersexualidad esto surgió de una experiencia concreta con una institución concreta ¿no? con personas concretas que la verdad no puedo o sea no se me hace como decir el nombre de todo el mundo ¿no? pero simplemente puedo decir que fue compre y entonces nos habla y dicen oye pues es que no tenemos dinero pero ¿alguien podría venir a hablar de intersexualidad? y entonces hacemos o sea la verdad es que empezamos a ver quién cómo etcétera y ya que finalmente alguien está dispuesta y además tiene toda la preparación toda la preparación incluso a nivel académico o sea yo no sé qué se imaginan las personas que el activismo intersexual es un activismo muy ilustrado leen muchísimo escriben todo el tiempo este están en contacto con documentos internacionales que nadie conoce a mí me los presentan ¿no? y realmente son de una actividad que me traen todo el tiempo tronándome los dedos y que sí se me olvidó esto yo lo hago ¿no? o sea realmente es un activismo único desde mi punto de vista ¿no? entonces una de ellas iba a hablar iba a hablar iba a presentar desde el punto de vista del activismo sí con la comunidad médica pero y con y con jueces porque para eso es el evento pero de pronto nos llaman y nos dicen bueno pues es que necesitábamos un experto entonces pues ya le pedimos a un médico ¿no? que hable sobre intersexual entonces yo creo que el texto de Hanna refleja ¿no? ese desconcierto de que siempre la legitimidad ¿no? va a estar entonces en el aparato médico y yo creo que se puede trabajar en conjunto ¿no? cuando la propuesta es distinta o sea qué diferente hubiera sido si oye ¿por qué no nos reunimos antes? queremos una mesa mira este médico te lo presento es una persona sensible a ver si ya leyó el protocolo ¿no? por ejemplo de la Secretaría de Salud porque digo y además de leerse los tratados médicos pues hay que leer también sobre derechos humanos ¿no? porque hay muchos documentos ya del nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de nivel de la Organización Mundial de la Salud ya hay muchas recomendaciones entonces eso también se necesita conocer dentro del ámbito médico ¿no? que es todo pues todo el carril de los derechos humanos ¿no? entonces yo creo que es difícil porque de pronto la molestia es solo se habla de la intersexualidad para hablar de las teorías de género ¿no? para validar si tal o cual cosa que es un poco tiene que ver con la historia con la historia de 1950 60 con John Money con el caso John John ¿no? o sea tiene que ver les digo que es un activismo ilustrado entonces se conocen todos esos activos entonces tiene que ver con eso o sea tiene que ver con ¿cuándo voy a hablar yo? ¿no? ¿cuándo voy a hablar yo de lo que de lo que pasó de lo que creo que debe de pasar ¿no? de toda la información que yo conozco ¿cuándo? ¿no? entonces la verdad es que si ustedes tienen alguna clase que que donde quieren meter el tema pues estaría padre que de pronto escribieran al al portal de brújula o al blog de vivir y ser intersexual y si no pueden ir pues al menos a lo mejor pueden enviar algo que escrito ¿no? o pueden no sé o sea si hay un espacio periodístico pues a lo mejor se le puede ofrecer ese espacio periodístico ¿no? de decir oye aquí se puede publicar algo digo y no es que uno no hable si yo hablo y hablo mucho veanme ¿no? hablo del tema pero también hablo con el movimiento intersexual y también trabajo con el movimiento intersexual esa es la diferencia o sea la diferencia es hablar desconociendo a todo ese colectivo que son quienes tienen la experiencia ¿no? o hablar en conjunto con esta con las personas ¿no? con estas voces que yo he ido introduciendo poco a poco creo que ese es el tema ¿no? este bueno primero lo de la norma actual porque me creo más cerca es lo de la la pregunta de Lorena este yo creo que cuando entró el tema de intersexualidad a las comisiones de derechos humanos la respuesta desde el ámbito médico fue un poco más subir los muros ¿no? y encerrarse un poquito más entonces la norma después de esa dice menos deja más en manos de los equipos ¿no? este como a criterio como a seguir los protocolos usuales o sea hay como palabras así de que ya no están marcando tan específicamente hágase esto hágase lo otro ¿no? ahora ya está por entrar la revisión ¿no? de la siguiente norma y esperamos participar en esa revisión y esperemos que quienes puedan aportar algo lo aporten porque la la norma tiene un periodo de revisión que es público eso es importante saberlo y entonces hay que hay que participar hay que intervenir para que las cosas cambien también ahí entonces pero en cualquier tratado médico especializado ¿no? uno puede encontrar el protocolo de atención ¿no? y los síndromes y qué es lo que hay lo que se debe de hacer ¿qué es esa la guía? o sea los protocolos son globalizados porque los tratados se producen en lugares con alta legitimidad y luego se distribuyen ¿no? se traducen y se distribuyen a diferentes países y entonces en países como África también están siguiendo los protocolos pues de los países del norte ¿no? que son los que suelen marcar la pauta y todo entonces sí hay como en todo ¿no? esta distribución desigual del conocimiento y del aporte ¿no? que tiene mucho que ver con procesos editoriales también ¿no? con quien tiene la lana y quien pone la lana y quien sabe difundir el conocimiento en el mundo entonces los otros equipos que también están trabajando pues de verdad a veces hay que hacer un artículo impecable para que entre un journal ¿no? y en ese journal pueda ser leído por eso todo eso implica gran trabajo o sea hacer una investigación y todo pero al final que sea escuchada y que pueda abrir una óptica diferente pero también ocurre ¿no? eso creo que es parte de la inteligencia que ha tenido el movimiento intersex que o sea y la diversidad porque además como yo decía hay personas como también hay personas reconocidas públicamente como intersex que son académicas académicos en otros países ¿no? y desde ahí están produciendo también textos desde la filosofía hay cosas súper interesantes súper interesantes de conocer ¿no? ahora sobre lo de la pareja en Canadá que es como algo que cada vez se está presentando más ¿no? son las nuevas prácticas de crianza este del género fluido algo así como dejemos en libertad a los niños para que crezcan a su libre voluntad y todo y yo creo que sí o sea hay que dejar a los niños que crezcan a su voluntad pero también hay una responsabilidad con los niños ¿no? este y con las niñas o sea yo creo que por eso a lo mejor me clavé mucho en el tema de de cómo se va configurando ¿no? el sujeto como sexuado porque a veces en esta en esta forma de trabajar se desconoce que siempre participa un otro en la conformación de ese nuevo ser o sea es inevitable es inevitable que tú participes ¿no? que tú como como o sea es decir el sujeto emerge porque hay un otro que le da sostén y no el sostén no es nada más de alimento que sí es importante y que con el alimento no solamente se da el alimento sino se da una serie de cosas ¿no? que se despierta digamos la líbido en ese en ese cuerpo se despierta el deseo o sea una serie de operaciones ahí que quizá no son visibles en un primer momento pero que están presentes y creo que hay que reconocer que uno participa de la construcción siempre de la otra persona y que además como yo decía esa construcción está situada en un tiempo y en un espacio y en un momento ¿no? y en un futuro porque o sea las jugueterías díganme ustedes están pasillos niñas niños ¿no? no hay opciones a veces no hay opciones y claro uno dice ¿realmente esos son juguetes? cuando uno va a una juguetería yo sí me pregunto ¿esos son juguetes? o sea perdón pero le das una caja de zapatos y la pintas y haces y o sea y eso es un juguete para los niños ¿no? le juntas las tapitas de las botellas y haces un mejor juguete y no te cuesta nada o sea yo en la licenciatura durante mucho tiempo ahora no pero durante mucho tiempo di el módulo desarrollo y socialización y uno de los ejercicios que hacía con los estudiantes era justo construir un juguete ¿no? con cosas que tengan en su casa reciclamos y poníamos ejemplos y salían cosas maravillosas o sea pero tenemos toda una industria cultural y un sistema capitalista en el que estamos inscritos ¿no? y pues también desde ahí funcionamos y una familia está inserta y a veces una marca puede ser una insignia de otra cosa ¿no? y entonces estar comprando cosas que en realidad compras para satisfacer otras que no es precisamente el juego de los niños y eso aunado al espacio limitado en el cual se dan las prácticas de crianza etcétera es decir yo creo que estamos en una época de experimentar ¿no? respecto a la infancia un montón de cosas muchas veces porque no nos queda de otra ¿no? o sea cuando las mujeres entran o entramos al mercado laboral digamos en grandes cantidades la pregunta es ¿dónde están los niños? ¿quién los cuida? ¿no? este ¿quién los cuida? o sea una tú te cansas yo soy mamá o sea es cansado siempre eso y tengo todo un dispositivo de ayuda pero de todas maneras hacer crecer a alguien es cansado o sea sostener una subjetividad y hacerla emerger de la nada es muy cansado es un trabajo de todo el día y la noche ¿no? entonces siempre hemos dejado esa responsabilidad ¿no? en en las mujeres y yo creo que estas prácticas de crianza experimentales pues están muy bien pero no debemos olvidar que no todo es género ¿no? o sea y que a veces también es muy importante enseñar a los niños sobre su cuerpo ¿no? porque los cuerpos estamos construidos de manera distinta y o sea también eso tendrían que saber los niños y las niñas y el nivel cognitivo que tiene un niño de dos años de cuatro años de seis años de diez años no es el mismo y la información que nosotros podemos proporcionarle no es la misma y los niños en esos primeros años experimentan o sea no tenemos que hacer experimentos con ellos los niños experimentan en sí y claro están metidos en en el internet venden las caricaturas ¿no? otros modelos de género que ya uno los ve y dice ¿qué es eso? ¿no? entonces los niños y las niñas ya tienen en sí en el juego un ámbito de experimentación lo que pasa es que a veces los adultos no dejamos que eso ocurra porque nos da mucho miedo o imponemos patrones porque también el imponer que a una persona que porque o sea ¿cómo decir? en los primeros años no existe esta cosa desde mi punto de vista es una teoría que está a construirse porque está a revisión todo esto ¿no? la identidad de género te dicen la identidad de género más o menos por ahí de los tres años un niño o una niña ya sabe ¿no? su identidad ¿quién es? yo digo la identidad es un proceso en permanente construcción ¿no? y o sea ahí vemos las historias de personas que cambian de género a cualquier edad entonces esta historia que está dentro de la teoría del desarrollo de la identidad de género ¿no? ¿qué tanto nos está coartando la capacidad para pensar de una manera diferente la cotidianidad de los niños y las niñas en género ¿no? entonces es decir no depende de un sujeto hacerse a sí mismo y mostrar su verdadera esencia que trae ahí guardada y que entonces tú no le vas a estorbar en tu entorno ¿no? y ese niño o esa niña va a aflorar o como sujeto este ambivo o como lo que tú quieras un queer no sé ¿no? o sea no sé cuál es el fantasma ahí este que hay atrás de eso pero yo creo que o sea las historias son múltiples de verdad cada historia ¿no? si ustedes se ponen a contar su infancia pues es múltiples y la la disponibilidad que tú tienes para romper los estereotipos en los roles de género sí importa ¿no? sí importa porque ahí puedes tú experimentar ¿no? entonces yo diría este son nuevas prácticas de crianza son interesantes ¿no? este pero no hay que olvidar que también hay una una responsabilidad y asumir eso que que los niños no crecen solos como lechugas ¿no? o sea uno está ahí siempre acompañando ese crecimiento sí bueno pues desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para otras participaciones pero bueno estoy segura que si le escriben a la doctora Alcántara le voy a contestar con mucho gusto muchas gracias por su presencia en esta sesión de seminario démosle un aplauso muchas gracias aplausos Gracias.